¡Hola! Vamos a continuar con Persona 5. Estamos en Live Stream, estamos en Twitch, estamos en YouTube y... Me han enviado cosas al móvil y no recuerdo por qué lo dejamos. ¿Tenemos que devolver el DVD? Lo sé. Y puede o puede que no, vayamos a hacerlo. O a lo mejor me espero hasta el último día, que es más emocionante, a ver si hay algún invento y hace que no lo pueda devolver. ¿Qué estás haciendo? O es la exhibición pública barra... Necesito que me consueles porque me dieron por todos lados, porque me lo tengo muy creído a veces. Yusuke y Ryuji quieren enlaces sociales, pero puede que no sean los únicos. Aparte, el libro no lo tengo que devolver, solo tengo que devolver el DVD, ¿verdad? El libro no me lo he leído, me leí un capítulo. Makoto querría empezar su enlace social, pero no estamos al nivel. Todavía no sabemos articular palabras complejas. Entonces, la conversación iba a ser bastante poco fructuosa. Como por ejemplo, fructuosa, no sabríamos decirlo. Y no está interesada. Así que eso. ¿La lotería es el 5? No, sí, es cuando era la fecha límite del DVD. Yusuke, un momento, ¿qué día es hoy? Sábado, no hay que coger refrescos. Vale, lo primero es lo primero. Las prioridades es tenerlas claras. Y Takemi. La doctora quiere subir de nivel. Yusuke quiere subir de nivel. Y Ryuji quiere quedar, pero tampoco está interesado una cosa loca. Y seguimos siendo pobres. Así que, ¿con quién quedamos? Y mientras voy a devolver el DVD. Con la doctora. Con Yusuke. Y decirle, pues efectivamente, tu cuadro era una mierda. No te lo quise decir, pero parecía. Te habías cogido el pincel. Te habías vendido los ojos y has hecho así. Así que, tampoco te emociones. ¿No se supone que el protagonista del cuadro cocina mejor tus amigos? Se supone. En nuestra historia, no. Porque quemamos las hamburguesas. Y no lo voy a perdonar. Doctora, doctora, matasanos, fantástico. ¿Devolver un DVD? No tienes ningún retraso. Sí, por lo que tú sabes, no tengo ningún retraso. Gracias. ¿Hay algo más que necesites? ¿Hay algún DVD nuevo? No. Fantástico. Mejor así. Tenemos todos los DVDs vistos, no me lo puedo yo de creer. Eh... Y... ¡Uh! Encuentros con fantasmas. Historias de fantasmas. Leerlo seguro. Que te aumenta tus agallas. Me extraña que no lo hayan llamado... Cree telón o no, o algo así, ¿sabes? Pero... Eh... Total, solamente es dinero. Ya... Ya ni siquiera me duele. Pero vamos a... Ver a la doctora. Porque tenemos... Mal de amores, efectivamente. Y nos redució a los precios y cosas. Y tienen objetos luego. Un paciente me preguntó si tenía bla bla bla... Leer, sí, tienes el cuadro de leer ahí. Siempre pienso que no he leído esta frase, pero siempre ya la he leído. Quiero que me metas cosas en el organismo. O, alternativamente, podría yo sacar, digamos, fluidos de mi organismo y meterlos en el tuyo. Pa' variar. ¿No? No ha colado. Oh, el examen clínico, sí. Lo siento, voy a pasar hoy. Tu enlace social sube, así que yo creo que no. La Kemi está deprimida. La Kemi está deprimida. Para que ella pueda depender de mí, puede que tenga que pulir un poco mi encanto. Tenemos que ir a algo y decir... Ey, nena. En plan años 80 y no se podrá resistir. La Kemi probablemente podría depender de mí, podría básicamente confiar en mí. Si fuera carismático, pero ahora mismo somos, ya digo, tontos, feos y encima sin carisma. Fantástico. Somos el paquete completo. De mediocridad. ¿Eso qué es? ¿Nivel 3 o 4? Porque me parece que no vamos a poder decirle... Hola, enfermera. Ok. ¿Ryuji o Yusuke? Como iba diciendo, empiezan los enlaces sociales a tener... Prerequisitos que no cumplimos porque hemos estado haciendo mucho enlace social y aún así no suficiente. Y poca estadística. Lo bueno es que ya hay varios enlaces sociales que me suben estadística, como por ejemplo la reportera que me va a venir súper bien. Yosuke, no, Yusuke. Pero lo mismo da. Son la misma persona. Seguramente. Su personalidad es igualica. ¿Trabajar en la floristería estás locos? ¿Qué me estáis hablando? De eso nada. Nunca. Aunque no llegamos a trabajar nunca allí. Es una cosa que hacer, pero bueno. Esas opciones como ir al cine, por cierto. ¿Qué me subía a la película del cine? Entendimiento, yo me creo. O algo así. Que tampoco tenemos que entender nada, ¿sabes? Debemos ser también un poco obtusos. Lo que quería decir... Yusuke, ¿verdad? Esas opciones siguen estando disponibles, pero nunca recuerdo decirlas, porque no recuerdo. Porque siempre que hay enlaces sociales son la prioridad, casi siempre. Al cine deberíamos ir un día de estos. Ha cambiado de mes, a lo mejor han cambiado las películas. Todo lo que tenemos que hacer es esperar. Bla, 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 bla. Mientras tanto, estoy aquí observando al público porque no es inquietante en absoluto. ¿Necesitas algo? He venido a verte. Tienes que tener mucho tiempo si esa es tu decisión. Todavía no estoy satisfecho con lo que ocurrió en la exhibición. Tengo... He pensado mucho al respecto. Y bueno, hay algo que me gustaría intentar pintar. ¿Crees que estarías libre para ayudarme? ¿Es yo desnudo? ¿Quieres pintarme a mí desnudo? ¿A que sí? Lo sabía. Siento que podría él y gores buenos y... Mi vínculo va a aumentar. Así que, ¿qué decides? ¿Vas a pasar tiempo con Yusuke? Eh, que es lo peor que puede pasar. Estoy en deuda contigo. Sería... Bastante difícil ir por mi cuenta. ¿A dónde? Ahora nuestro destino es el parque de Inokasira. Vamos, ¿ese no es el parque de los patos este con el que vamos con Anne de vez en cuando? Oh, fantástico. Protagonista del 4, deja de espiarme. Te estoy viendo. Gracias por tu asistencia hoy. Después de todo, sería imposible... ...bocetar mientras estoy remando. Eh, podrías intentar pintar con los pies o con la boca. Hay gente que, por desgracia, pues ha tenido que aprender a hacerlo y, oye, se le da guay. Así que, a lo mejor sería una buena habilidad que tener. Te lo voy a decir ya. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos en un bote? Debería traer aquí a una chica. Ya la traemos de vez en cuando y suele ser Anne, pero tampoco resulta en gran cosa. Somos el que rema. Hemos venido a remar. Aunque probablemente nos vaya a bocetar a nosotros. También saberlo. Debería traer aquí a una chica. Oh, puntos. ¿En serio? Ok, sigo sin saber de qué vas. ¿Chica? ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir eso que tienes una novia? Deberías haberlo mencionado antes. ¿Por qué? ¿Quieres pintarla desnuda a ella? Aparte, no. Pues estamos trabajando en ello. Si quieres pintarla a ella. Me he perdido una oportunidad de un sujeto realmente maravilloso. Ni siquiera sabes quién es, ni si de verdad sí. Eso aparte, tengo que agradecerte tu ayuda hoy. Esta es la localización ideal para mi próximo motivo. Va. Mira todos los patos, son tan monos. Sabía que había patos por aquí. Aunque no hay patos en la imagen. Solamente el protagonista del 4 que se deja de vigilarme. Ah, no te... Decites tanto, te caerás, ¿sabes? No se está moviendo. Y aparte sigue siendo el protagonista del 4. Perfecto, eso es. Dice el sujeto. ¿Qué ha dicho? No sé, no me he enterado. Mi antiguo cuadro. Lo capturaba solamente un aspecto de... El corazón. Deseo. Y por lo tanto, fui incapaz de llegar a una auténtica... Representación. Una realmente... Una representación realmente auténtica. Por eso es por lo que he venido aquí hoy. Tengo que pintar un segundo aspecto. La pasión ardiente entre hombre y mujer. Eso no está prohibido de alguna forma. No es como sacar fotos a desconocidos sin que se den cuenta. Adecuadamente nuestro tema para hoy será... Las maravillas del amor. Así que para eso me has traído a mí. Tú tendrás un rol importante que jugar aquí hoy también. Mientras yo dibujo, asegúrate de que el bote... Se mantenga lo más estable posible. Mientras el bote está yendo de un lado para otro el solo. Entre estos... Condenados rápidos. Bueno, sí. Entre estas condenadas olas. ¡Ah! Este ángulo increíble. Me sigues mirando a mí. Ah, no. Estás mirándoles a ellos. Ese... Tímido perfil lateral. Esos ojos... Eh... Húmedos. Su... Pasión... Es... Evidente. Son como Adán y Eva. Aunque... Llegado su momento los amantes tienen que... Conocer el dolor de la separación. La separación es el final natural de cualquier relación. Pero incluso... Más allá de eso... El amor perdura. Precisamente esta es la verdad del corazón humano. También es solamente un... Bueno, da igual. ¡Ah! Hará un cuadro de lo más maravilloso. Será adorado por cualquiera que lo vea. Otra vez te estás tirando flores y ni siquiera has terminado el boceto. Será adorado por cualquiera que... Pose su mirada en él. Puede que se lleve incluso el mayor premio en la exhibición. En un cuadro de estos genéricos de una pareja en un puñetero lago que está bastante guarro. Tampoco te voy a mentir. Pero ahora es el momento de pensar. En esos... De esa forma tan trivial. Podéis quedaros quietos. No pueden estar más quietos. Es como si el que anima a los modelos en el videojuego hubiera dicho... ¡Ah! Que le den. ¡Ah! Volver a vuestro ángulo anterior. Tengo que capturar vuestros perfiles. ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Ah! ¿Ahora no te gusta que te espíen protagonista del 4? Que conste que te estoy vigilando yo también a ti. ¡Regocijar! Porque voy a preservar vuestro... Bello amor. Para que todas las generaciones... Venideras puedan... Disfrutar de su gloria. Sí, eso no es inquietante en absoluto, Yusuke. Tú a tu rollo. Una vez que complete este cuadro... Os volveréis las nuevas leyendas en el mundo del arte. Unos... Adán y Eva modernos. ¿Leyendas? ¿Arte? Ah, era la chica. Pero da igual. Y este tío está loco. Venga, vamos a denunciarle. Espera un momento. ¿Nos estás dibujando? ¿Qué? ¿Nos estás usando como modelos? No hay que pedir permiso para esas cosas. Un hombre y una mujer. Íntimamente... Balanceándose... Como digamos, en un balancín de sueños. El... Sonrojar de sus mejillas. Las miradas tímidas. Sí, este es el amor que estaba buscando tan... Enfáticamente. ¿Amor? Bueno, supongo que podría llamarlo así, pero es un poco raro. Es amor fraternal, básicamente. Es mi hermana. Te dije que no tendría que haber venido aquí contigo. Los únicos que hacen esto son estúpidas parejas. Ah, pero siempre había soñado en venir a Tokio y montar en un bote aquí. Aunque... Se suponía que tenía que ser con mi novio, ¿no? Mi hermano. ¿Cómo podría ser? Amor familiar, básicamente. Fraternal, pero sí. Familiar. Así que esa... Pasión arrolladora era solamente un fragmento de mi imaginación. Parece que mi... Digamos, mi fijación me ha causado el ver la verdad del asunto. El amor tiene muchas formas. Tal vez deberías entrenar más. ¿Entrenar más en qué? ¿En mirar a parejas a escondidas? ¿O tienes una imaginación desbocada? Mira, por lo menos el chasco se lo ha llevado aquí, no en la exhibición. Así que es una ventaja. El haber... Interrumpido a esos dos... De la forma peor posible... No, no es una gran ventaja. Pero vamos, es mejor que la última vez. El amor tiene muchas formas. Guiño, guiño. Le ha gustado eso. Le ha gustado eso más de lo que debería. Pero tal, bueno. El amor es... Una bestia. Ancha y con muchas facetas. Esto solamente sirve para demostrar... Lo estrecha que era mi perspectiva. Lo que puede ser mi perspectiva. El amor romántico y el amor... Familiar. Los dos puede que sean... Indistinguibles, dependiendo del punto de vista... De un del que lo ve. Tal vez la verdad del corazón... Está en el ojo de quien lo observa. En la mirada de quien lo observa. Animes, siento como que he aprendido algo hoy. Puedo sentir... Mucha resolución. Y todo eso de Yusuke. El amor tiene muchas formas. Y si no dicen que no es consensual. Así que... A por ellos, tigre. Charla artística. Se ve mejor que no, Yusuke. Oportunidad de interrumpir las conversaciones. Si fallan, haciendo que puedas volver a intentarlo. Básicamente, esta habilidad lo tienen todos los compañeros. Cada uno lo llama de una forma, pero es lo mismo. ¿Has aprendido a no acosar a la gente? Yo creo que en todo caso le hemos demostrado lo contrario. Espera, sí que solamente las parejas montan estas cosas, ¿verdad? No sé qué decir que esos dos... Ah, espérate, era la chica hablando otra vez. ¿Por qué nunca leo? ¿Quién está leyendo? Como Yusuke de repente me había mirado, pensaba que estaba hablando él. Eh, hay gente de todos los... Aquí viene gente de todos los caminos de la vida. De... Sí. De todos los gustos. Oh, cuéntame más. Ok. Vosotros a lo vuestro también. ¿De qué están hablando? Oh, bueno, ya va siendo hora de que volvamos a casa. Sí, déjalo, Yusuke. Por favor, condúcenos. Rema, de vuelta a la orilla. Anime, oye, ¿tú no tienes brazos o...? Hasta luego. Fantástico. 10 de 10. Maravilloso. Bien, pues ¿qué tenemos que hacer hoy? ¿Hoy no quieres quedar, Sojiro? Tenemos que empezar a quedar con Sojiro. Que su enlace social no va a terminar nunca a estas alturas. Que ya digo que es muy picajoso. Y... Y es muy exquisito. Aunque ya hemos entrado en julio, la lluvia continúa... Bueno, va y viene. Aunque la humedad se mantiene elevada. La Agencia Meteorológica de Japón ha anunciado que la temporada de lluvias... Se espera que termine la semana que viene. El fin de semana que viene. Fantástico. Ah, es... Es tan asqueroso cuando está tan húmedo. Realmente echo de menos el sol. Sí, en julio es una lástima tener que echar de menos el sol. Pero bueno. El tío de la tienda de armas no podemos hacer nada con él. Y Fumi no podemos empezar con ella todavía. La puñetera divina no porque tenemos que hacer una misión en Mementos. O sea, que hoy tenemos un día muerto. Tenemos un día sin enlaces sociales. Por raro que parezca con todas las posibilidades que tenemos, pero hasta que no subamos las estadísticas, nada. Así que tal vez podamos estudiar por la noche. ¿Por qué no nos quedan DVDs? O ver una peli. Creo que podemos ir a ver la peli. Trabajar, trabajar es pecado. Aunque necesitamos pelas a cascoborro, pero bueno. Y podríamos ir a la tienda de flores. Entonces, tienda de flores. Podemos hacer café, pero... Hacer café no me sube estadísticas. Cine. Tienda de flores. ¿Podemos darnos un baño, tal vez? Es sábado, no sé si los sábados había algo especial. ¿Herramientas? ¿Te has vuelto loco? Te has pulsado del chat. Para siempre. Herramientas es inútil. Que le den a las herramientas. Aunque te dan algo de proficencia, pero da igual. Cine, 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 cine. Vamos a ver qué pelis hay. Total, solamente cuesta dinero. Oh, Dios. No sé si tendré suficiente para los refrescos el lunes. Tenemos dos cines a los que ir. Vamos a ir primero a Shibuya a ver si han cambiado la película. Porque si podemos ahorrar un viaje, mejor. Porque el viaje nos cuesta dinero. Y dinero es precisamente de lo que no tenemos ahora mismo. ¿Y el cine a veces cuesta 1.200 pavos? ¡Uh! Ahora podemos ver... Hemos llegado a tiempo para ver... Amor, probablemente. Es una historia sobre un hombre que tiene dificultades para decirle a la mujer que ama cómo se siente realmente. Eso no son todos los hombres. Va da igual. Debería ser capaz de disfrutar de la película en un nivel más profundo ya que has leído sobre películas. Porque así es como funciona. Uh, esto me da encanto. Que a su vez... ¿Para qué coño me servía el encanto? Para poder hablar con la tía del Shogi este ajedrez espacial. Que ojalá fuera ajedrez espacial como el que juega en la Guerra de las Galaxias. También te voy a decir... En lo que a mí respecta, como no tengo ni idea del Shogi... Es eso, básicamente. Y eso. O sea, que esto puede venirnos bien. Y luego a la vez eso nos da inteligencia para poder quedar con el Makoto. Oh, tienes que comprar un ticket primero. Sí, estaba esperando a ver si me podía colar. ¡1.500! ¡Anda, hilos a la porra! Ah, no me queda más remedio. Vamos al cine. Luego ya veremos qué hay en el otro cine que seguramente han cambiado la película. Otro día. Sí, eso. ¿Qué va a ser que no? Pero probablemente. Ya casi es hora de que empiece la película. Vamos a sentarnos. Y a ver qué dicen. Fantástico. Vale. Sí. ¡Ayudarla! ¡Ayudarla! ¡Por favor! ¡No me importa el dinero! Pero ahí ya la película nos ha perdido. Pero bueno. No me importa el dinero ni mi estatus social. Pero tengo que decirle cómo me siento. No recuerdo. La película tiene razón. El auténtico valor de una persona no es su estatus social ni su dinero ni sus riquezas. De eso nada, gato. Que lo sepas. El dinero lo es todo. Siempre. El que no tenemos y deberíamos tener. Y por algún motivo te voy a echar la culpa a ti de que no lo tengamos. Siento que he sido capaz de aprender sobre el amor. Ya que he leído los tesoros del cine, se me olvidó silenciar el móvil. Y aparte, creo que... He ganado un entendimiento más profundo sobre esta película. Puntos a casco porro. Dame toda la belleza interior. Aunque no suficiente, maldita sea. Nunca jamás subiremos ninguna estadística. Ya es imposible. Incluso fuimos los créditos hasta el final. Está bien, vamos a casa. ¿Por qué no me mentos? Porque me mentos no se puede ir hasta que no me abran la siguiente puerta. Porque si no tengo que ir dos veces. Y no pienso ir dos veces pudiendo ir una. El problema de eso es que no puedo continuar en el enlace social de la tía que me ha robado 100.000 yenes. Y espero quitárselos en sangre. A ser posible. Pero bueno. Eventualmente se empezará. Ya queda poco tiempo. Así que... ¿Quién podría ser a estas horas? ¿Quién me está llamando? Vamos a algún sitio mañana. Todavía no subo esto enlace social. O sea que vale porque me van a dar puntos gratis. Hemos estado muy ocupados últimamente. Así que quiero por lo menos poderme relajar un domingo. ¿Dónde sería un buen sitio para ir? Ya lo sé. ¿Qué te parece intentar ir al... Al lago para pescar? Que en realidad no es un lago. Es un cerco cerrado de estos como se llamen. En Ichigaya. ¿Cómo se llaman los sitios estos para pescar que tienen en Japón? Pero esto es pescar. Así que pescar... Es un sitio nuevo. Y aparte es pescar. Así que nos voy a dar opción y sí vamos a ir. El... Es así como la laguna, pero... No lo es. Ya digo, es un sitio cerrado. Suena divertido. ¿Vas a ir allí con Ryuji? Vaya que sí. Básicamente. Oh. Eh... He picado algo. ¿Ya estás allí? ¿A estas horas de la noche? Espero que los otros peces piquen tan fácilmente. Vamos a vernos en Shinjuku mañana entonces. Hasta... Buenas noches. Tendrán un montón de peces en el lago, ¿verdad? No puedo esperar. Que es un lago de estos artificiales, como se llaman. Ya digo que es más una piscina olímpica que otra cosa. Con peces ahí. Ahora podéis pescar a casco porro. En Ichigaya o como se llame. Quiero un guardián. Pero aquí pescar me parece que es más complicado que en el 4. Bueno, es distinto. Ya lo veremos. ¿Por qué vamos a ir? Porque pescar es bueno. ¿Costará dinero? Uy. ¿Puede? Esto Ryuji me presta. No. Hey. Ya hemos entrado. Con eso me vale, macho. Hasta las zonas de pescar es... Como una lata de sardinas. No podría haber más gente, tío. ¿Cómo puede picar... Absolutamente nada al lado de las vías del tren? No lo entiendo. Estaba pensando sobre el futuro, contigo como líder y yo como tu mano derecha. Eh. No te llevamos mucho a las últimas batallas. No te quiero mentir con eso de la mano derecha y eso. No parece que encontrarse en un sitio como este es como si estuviéramos discutiendo algunos asuntos turbios. Me gusta. Esto es turbio. Sí, las aguas tampoco me puedes decir que se vean muy limpias. Pero bueno. ¿Eso crees? Esto es turbio, sí. Estamos hablando de ladrones fantasmas y esas movidas. Que es técnicamente ilegal. Creo. No sé qué normas hay sobre meterse en los sueños de la gente. Aparte el agua también. Echa un trago. No tiene huevos. Tío, verde no es el color normal del agua. Como... Sí, como que somos... Estudiantes de instituto normales durante el día, pero por la noche. Ya sabes a lo que me refiero. Tío, esto me está animando. Por cierto, no hables de esas cosas en sitios públicos. Menos mal que espero que no haya subido mucho la voz. Tío, los peces no pican. El... Ay, ¿cómo se llama? La boya esta. Es una boya, ¿no? La boya no se ha movido en absoluto lo que... Tienen las cañas de pescar, de lo cual no tengo ni idea de pescar porque no pescan mi puñete la vida. Si solo hubiera algún pescador experto por aquí, entonces podríamos robarle las ideas. Todo lo que sea robar siempre mola. Guau, esas calles... Kawakami, ¿verdad? ¿Qué está haciendo aquí? Oh, mierda, viene para acá. Dos chicos pescando en el lago un domingo. El cebo no, el lanzuelo no. Es la boya esta que tiene flotante que luego baja por ahí el hilo y entonces está ya el anzuelo abajo. Creo que se llama boya, tal cual. No estoy seguro, pero creo que sí. Dos chicos pescando un domingo, ¿eh? Clara boya. Ni la más mínima. ¿Por qué estáis los dos sentados aquí como si fuerais viejos? ¿Por qué no vais a hacer algo excitante? ¡Ah, mira quién está hablando! Los adultos necesitamos tiempo para nosotros mismos, para relajarnos y despejar nuestros pensamientos. Lo entenderéis dentro de poco, cuando empecéis a trabajar en el mundo real. Ah, suenas bastante vieja con lo que has dicho, Kawakami. Es Miss Kawakami para ti. ¡Hostia puta! Kawakami podría ser nuestra maestra pescadora anime. Está pillando peces a lo loco. No es fácil, solamente libera tu mente y libraros de pensamientos negativos. Así que la clave es no pensar. Entonces debería ser bueno. En ello, Ryuji. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Deja ir a todos tus deseos mundanos. O acepta la oscura realidad de la sociedad. O una frase zen de estas que no significan realmente nada. O, eh. Acepta que al fin y al cabo todo es una mierda y cualquier cosa que hagas no vale para absolutamente nada. Y a lo mejor pican. ¿Quién sabe? Oye, Kawakami, ¿cómo tienes tiempo para esto? ¿No necesitabas pelas para no sé qué? ¿Y estabas con 20 trabajos y no haciendo ninguno bien? Podría dar clase de pesca. ¡Oh, Dios! El protagonista del 4 sigue ahí. ¿Cuándo ha llegado? ¿Será posible? ¿Qué conste que te estoy vigilando? Es, eh. Deja ir tu... Ay, Dios, no. Creo que han dicho más el 2. Bueno, da igual. Libera tu mente y tu espíritu y eso. Había visto más unos. No sé por qué. Ha sido el portal del 4 la culpa, seguro. Ya veo. Así que si me digo a mí mismo que no quiero ningún pez... Nah, eso no va a funcionar. Estoy pidiendo consejo porque quiero peces. Entonces, para... Primer consejo, coge la caña. Si no coges la caña, poco vas a pescar. Te voy a decir ya también. Es un bonito y soleado domingo. No pensaba que estaría aquí atrapada pescando con vosotros dos en mi día libre. Dos... Chicos problemáticos y su profesora... Y su inútil profesora. Supongo que somos perfectos los unos para los otros. Oye, tú lo has dicho, no yo. Wow. Wow. Sigue cogiendo peces incluso cuando está... Quejándose. Estoy impresionado, salvo que se les ha olvidado poner la animación de que de verdad esté cogiendo peces y... Por lo que hemos visto, no ha cogido ninguno todavía. Llámale maestra Kawakami. O es una auténtica maestra pescadora. Be water my friend, básicamente. Hazle la pelota muchísimo, pero que no se note demasiado. Toma puntos gratis. Kawakami también me hacían falta puntos. Esto ha sido increíblemente y extrañamente eficiente. Una vez más es Miss Kawakami, sí. Lo que tú digas, tú dame puntos de enlace social. Y aparte podemos venir a pescar cuando tengamos nada que hacer, que va a ser nunca. Porque siempre hay algo que hacer. No he pensado aquí va a haber una cosa así... Hoy, supongo que... Deberíamos irnos yendo. Vámonos yendo. Pero los dos necesitaban puntos. Y ahora puede que los dos quieran subir. Bueno, si es un rojado no me he dado cuenta. Honestamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!